¿Qué vamos a cocinar? Porque es la teta. Muy bien, ¿al horno? ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Ahora extiéndelo bien, extiéndelo bien. Eso, muy bien. A ver. Que te vea yo. Así, ya está. Ya está. A tomarte. ¿Vale? O ponemos la cebolla. Ok, mami. Venga, ahora la cebolla. Cuidado que te pican los ojos, ¿eh? Ok. No pasa nada, mami. ¿No pasa nada? No la rompas, no la rompas. ¿A ti te gusta la cebolla? Sí, menos. ¿Está bueno? Sí. Venga, ponla toda. No te toques los ojos. Ok. Que pica, ¿no? La cebolla. No, no. Vale, vale. ¿Te ayudo yo? Mío, mío, mío. Me llama y me dice que me suma, le digo que no, me dice, venga, venga, detrás, detrás. Me quedo detrás, me pone la canción, empieza... Extiéndelo todo bien, todo bien, todo bien. ¿No? No pasa nada. Ok. Venga, todo, extiéndelo bien la cebolla. ¿Ya está? Ponla bien, por todos lados. Eh, mía, qué rápido aprendes, ¿eh? Esta. Muy bien. Empecé a hacer bodas, empecé a hacer uniones. Este. ¿Dónde lo metemos ahora? Adiós. Muy bien. ¿Ya lo tienes todo? Sí. Mira. ¡Guau! Adiós. ¿Dices adiós? Adiós. Meten a uno, mami. ¿Estás preparada o llamada? ¿Estás preparada? ¡Gracias! ¡Mm! ¡ debatesaché! MLA起來 ¡Gracias, 39, 37, 38, 39, 40, 39, 41, 39.